¿Qué es el proyecto integral de alto rendimiento de ajedrez? Señor Luis Colán, ya se inició el proyecto integral de alto rendimiento de ajedrez el día de ayer. Sí, justamente el día de ayer se daba inicio ya este proyecto integral, donde van a participar dos profesores, uno lo básico y el otro que tenemos el privilegio puede contar con un maestro cubano, que a la vez va a apoyar y reforzar a los niños, adultos, que ya tengan conocimiento en lo que es el tema de ajedrez. El ajedrez es un deporte denominado ciencia. ¿En qué podría aportar este deporte en los niños? Principalmente estamos viendo más que todo el proyecto integral, integral, porque a la vez también lo que nos explicaba el maestro cubano es no solamente evaluar el aprendizaje del ajedrez del niño, sino también es ver cómo va también el nivel académico en su conocimiento, en sus estudios mayormente. Tenemos al niño de Vicente Andarza, también tenemos niños que han destacado el año pasado a nivel nacional, internacional, y en ese sentido el apoyo satisfactorio que vamos a tener y más que todo el avance de este deporte de ajedrez que lo vamos a tener con el gran maestro cubano. Ahorita estamos de lunes a viernes de 6 a 9 y los días sábados es a partir de las 9 hasta las 11, 12 del día. Y a la vez también ya el profesor tiene un plan estratégico de ir evaluando académicamente cómo va el alumno dentro de sus cursos. ¿Cuál sería su mensaje para las personas que se quieran integrar en este proyecto de acto rendimiento de ajedrez? Más bien invitar a los padres de familia, a los niños que todavía pueden acercarse a recibir las clases de lunes a viernes y los días sábados en el horario de la mañana, ¿no? Para que de una y otra forma esto refuerce el trabajo de conocimiento, ¿no? El conocimiento y a la vez el enfoque que le estamos dando, ¿no? Que es el proyecto integral de alto rendimiento de la Escuela Municipal de Deporte, ¿no? Es una gran gestión que está realizando nuestro alcalde, el doctor Juan Álvarez Andrade. Justamente, el alcalde, el doctor Juan Álvarez Andrade, no solamente preocupado en todo lo que es otras disciplinas, sino también en el tema de ajedrez, ¿no? De ajedrez y en otras disciplinas de deporte.